Hola, soy Patricia Correa, llevo 29 años aquí en la zona de Urabá. Empecé por Cultivo Santa María del Monte, pasé por Banacol, estuve trabajando 9 años en Venezuela, luego volví aquí a Tropical, donde sigue siendo mi casa. Mi experiencia en Banano, siempre hemos trabajado muy empíricamente y por lo que nos han contado los trabajadores, hemos mejorado muchos procesos porque una cosa es la universidad y otra cosa es el campo, el campo es el que habla realmente. Pero gracias a mucha tecnología que están creando, nos están metiendo ya a mirar más profundamente dónde estamos cometiendo los errores. Ahora nosotros estamos utilizando una tecnología que se llama SIOMA. Con SIOMA hemos podido ver y detectar qué lotes de nosotros son más productivos. Antes nosotros tumbábamos los lotes porque decían, tienen más poquitas vacotas por hectárea o porque no le veíamos vigor. Ahora SIOMA nos dice, su lote, cuál es el que más pesa, cuál es el que menos pesa. Tenemos la herramienta de las matas por hectárea, que antes no hacíamos los conteos mata-mata, sino que hacíamos un promedio de mata, entonces cometíamos mucho error. Ahora tenemos toda esa tecnología de precisión. Con esta tecnología hemos aprovechado mucho la productividad de la finca. Nos ha complementado con el peso en la empacadora. En la empacadora es donde más fruta se pierde y nunca sabíamos por qué se perdía la fruta. La merma subió, la merma subió, nos ponían presión a bajar a un dígito, pero nunca detectábamos el problema. Gracias a eso podemos detectar el problema en la empacadora y arreglarlo en el campo. Y doy las gracias a SIOMA porque SIOMA está haciendo esfuerzos muy grandes para mejorar el futuro de la productividad de las zonas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!